En el núcleo se copia una parte, esa parte sale del núcleo, va al citográfico. Hay una parte intermedia entre el núcleo y el retículo. Espacialmente sería una parte intermedia. Sí, es verdad. Si esa proteína queda enganchada justo en la membrana, la vesícula que se forme, va a llevar una proteína que está unida a la membrana. Bueno, esa proteína va a pasar al arrebato de Golgi, como general el arrebato de Golgi hace algún proceso de transformación, pero siempre esa proteína va a permanecer enganchada a la membrana. Entonces, cuando se produzca el proceso de exocitosis, en realidad acá no se muestra ese proceso, pero cuando alguna vesícula, cuando una proteína de membrana se acerca al citoplasma y produce exocitosis, y como la proteína está enganchada a la membrana, la proteína no se va, permanece enganchada a la membrana. Y se convierte en una proteína de membrana. En el caso de los retículos o del retículo, que comúnmente se denomina liso, a diferencia de este retículo que se llama rugoso, porque determinados ribosomas se le van enganchando gracias a estas proteínas de membrana que hacen estos receptores de esos ribosomas que cuentan con peptidocenial, las proteínas que se están formando, y por eso se ven como rugados en videofotografías, así que se lo vamos a analizar más adelante, a diferencia de estos retículos, hay zonas del retículo en las que, por no tener estos proteínas que pueden adherirse a los ribosomas, se llama retículo liso. Como no se adhieren los ribosomas, la superficie de estos retículos es liso. ¿Qué función cumplen esos retículos? Están abocados fundamentalmente a la producción de lípidos. ¿Retículo liso? Sí, eso. El rugoso se asocia a ribosomas. Como se asocia a ribosomas, está abocado a la producción de proteínas. Proteínas, o que van a salir de la célula, que se llaman proteínas de exportación, o proteínas que van a quedar en el interior del liso soma, que son proteínas de tipo enzima digestiva, o proteínas de membrana. ¿El liso está ligado? Mientras que el liso está ligado a la formación o fabricación de lípidos. De lípidos. Una regla necotécnica para acordarse de quién fabrica a quién, el liso, el liso no se asocia a los lípidos. Ruboso a los ribosomas. Ruboso a los ribosomas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.